Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario. Al traidor, traidor, y al pueblo, pueblo revolucionario. Quisieran ser decisorias para el futuro y la libertad de nuestro pueblo. Esto que están viendo en pantalla, los que nos siguen en televisión y en la transmisión en el Facebook Live, es el concierto Venezuela Ike Live, que se está realizando en Cúcuta, donde en las próximas horas va a entrar la ayuda humanitaria. Ya ha llegado, en cualquier momento vamos a poner la fotografía, el presidente colombiano Iván Duque, acompañado de la Organización de Estados Americanos, acompañado de gran parte de la gente que va a estar allí, permitiendo que esa ayuda humanitaria, que ha sido recogida, que ha sido enviada fundamentalmente por Estados Unidos, pero por otros países, para que pueda entrar y aliviar la carga de millones de venezolanos que desde hace años no tienen comida, no tienen medicina y no tienen insumos. Este concierto que se está realizando es para recaudar, o pretende recaudar, 100 millones de dólares. Pero el mundo entero tiene la mirada volteada a lo que está pasando en nuestro país y lo que va a ocurrir. Por cierto, mientras estamos viendo a todos los grupos que se van a presentar a lo largo de la mañana y la tarde de este viernes, pues ya comenzamos con las malas noticias. La caravana que lleva autobuses desde la capital con diputados opositores fue agredida a las 2.45 minutos de la mañana. Allí hirieron a la persona, la primera persona, el asistente del chofer donde iban algunos de estos diputados. Pero ya hay una víctima fatal. Se llama Zoraida Rodríguez, una indígena de la frontera con Brasil. El régimen y los funcionarios del ejército comenzaron a dispararles. Así que ojalá esto no se siga repitiendo, pero así comienza el régimen a responder a lo que ellos han querido hacer ver como una intervención militar por parte del gobierno de Estados Unidos y la comunidad internacional. Pero bueno, no soy yo quien va a llevar el programa. Tengo un gran panel que ha sido escogido precisamente para analizar en esta próxima hora lo que son los acontecimientos que se van a vivir en Venezuela, que hemos vivido, esas emociones que compartimos no solo los venezolanos, los cubanos y pretendemos que llegue a ustedes, amigos, a los que están dentro de la isla, aunque sean pocos, porque sabemos que por ahora la información de ustedes está confiscada por el régimen de los castros. Pero nosotros desde Radio y Televisión Martí seguimos trabajando y sorteando escollos para que ustedes se enteren de lo que pasa afuera de la isla. Y en algún momento, como dijo el señor Bolton, el asesor de seguridad de los Estados Unidos, pues se acabará con esta troika del mal. Creo, es una percepción muy personal como periodista y quizás como venezolano, que es la intención de la administración del presidente Trump y de los gobiernos que están aliados con él, que son más de 51 países que han reconocido a Juan Guaidó como el presidente encargado. Ahora sí voy a presentar a mi panel. Está Arlis Arcia Pozo, ingeniero. Gracias por estar en este panel. Está con nosotros también el periodista Javier Rodríguez, periodista colombiano, para que nos dé su óptica de cómo se está mirando y qué es lo que va a pasar en las próximas horas allí, en la frontera de Venezuela y Colombia. Está José Amalio Gratelor, representante de 20 Venezuela, representante María Corina Machado, aquí en los Estados Unidos. Está un gran consultor político, Esteban Gervasi. Te agradecemos de verdad la deferencia que has tenido. Está llegando de una reunión del Comando Sur, precisamente, y me dijiste que querías escoger a Radio y Televisión Martí para dar toda la información que está manejando, y la hablaremos al rato. La primera vez que nos visita Luxa, ella es licenciada en contaduría, pero una venezolana apasionada, recién llegada a los Estados Unidos, así que su visión también es importante. Está el presidente de la ONG, Bepex, un militar perseguido por el régimen de Hugo Chávez y de Maduro, José Antonio Colina. Su visión también es importante, porque los militares están jugando un papel fundamental en estas horas. El llamado que se le está haciendo, el conteo de las horas, es para que ellos escogen el lado correcto de la historia. Ángel Leal, representante de Cuba, un gran amigo también de esta casa, amigo de muchos venezolanos, y precisamente la óptica de ustedes es importante para lo que es la resolución de esta crisis que está viviendo uno de los países confiscados por el castrochavismo. Y está también un analista político, Juan Manuel Sucre, te agradecemos tu presencia. Comienzo contigo. Comienza la acción del régimen. Los militares, a quienes les ha advertido incluso el propio presidente Donald Trump, el pasado lunes, les dijo que era la hora decisiva, que tomaron una posición porque lo iban a perder todo. Pero estamos viendo que siguen con su actuar de acabar con la población, incluso a tiros. Si me permite, te voy a dar varias explicaciones muy rápidas. Bueno, esta planificación que está haciendo USAID no empezó este año. Empezó el año pasado a finales de mayo. Cuando nosotros los venezolanos hemos ido a Washington a reuniones, vimos cómo iban planificando y eso nos tranquilizó, porque algo que nos preocupaba a todos los venezolanos era cómo íbamos a llevar la ayuda humanitaria, que es la prioridad en este caso. Por supuesto, la mejor ayuda humanitaria es salir de Maduro, erradicar a Maduro. Esa es la mejor que hay y eso es parte de la estrategia. Pero, ¿cómo haces tú para llevar cantidad de medicina, alimentos, insumos, repuestos para clínicas, hospitales, todo eso? Es una planificación que solo lo puede hacer una potencia como Estados Unidos. Pero una potencia no sola, porque entonces el régimen está diciendo a Estados Unidos que nos quiere intervenir. Pero Alejandro, tenemos que dejar el complejo. Si nosotros no podemos ni siquiera nosotros solos salir del régimen, porque es un narco régimen tirano, tenemos que ser ayudados por una potencia como Brasil, Colombia y Estados Unidos. El segundo punto, si Maduro se atreve, y te lo digo muy claro, si Maduro se atreve a agredir a la ayuda humanitaria o agredir al pueblo venezolano, que se prepare. Aquí no están jugando carritos. Vemos y tenemos una fotografía de la llegada atrás. Tenemos el concierto, por cierto, del desarrollo en vivo y directo como se está desarrollando, valga la redundancia, en Cúcuta. Quiero preguntarte a ti, Javier, como colombiano, aquí está la fotografía, hace instantes nos las hace llegar Esteban Hernández. Allí está llegando el presidente de tu país. Gervasi Hernández, el de Bepe. Es una mafia que tiene colina aquí. Sí, es verdad. Esteban Gervasi, disculpa la confusión de apellido. Eso acaba de ocurrir. Están llegando, porque allí va a estar Paraguay, va a estar Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Van a estar muchos mandatarios vigilando que esa entrada de la ayuda humanitaria se concrete el día de mañana, sábado 23. ¿Qué está haciendo Duque? ¿También tiene un peso importante en la historia de lo que va a ocurrir en Venezuela? Buenos días, buenas tardes. No creo que solo Duque. Creo que todo el país, Colombia, tiene sobre su suelo la responsabilidad de la crisis humanitaria de Venezuela. La mayor cantidad de indigencia que hay en este momento en Colombia son ciudadanos venezolanos, deambulando por las calles, caminando por las carreteras. Esto no es algo que es inventado por absolutamente nadie. No es inventado por los venezolanos. Pero Javier, te pregunto, ¿cuál es el papel histórico que le corresponde al presidente Iván Duque, al lado del grupo de Lima? Por cierto, el vicepresidente va a estar el lunes reunido con ellos hablando de la negociación de la salida de Nicolás Maduro. ¿Cuál es el peso fundamental, según tu criterio, que va a tener el mandatario neogranadino en estas horas cruciales para Venezuela? Establecer una posición firme, clara y contundente frente al régimen de dictadura de Nicolás Maduro. Creo que ese es el tema histórico. El gobierno anterior quiso asumir una postura demasiado políticamente correcta y definitivamente en ese orden de ideas fueron muchas las verdades que se ocultaron. Creo que el contexto histórico lo marcará como una persona que asumió una postura absolutamente concreta frente al régimen. Colina, los militares ya asesinaron a Zoraida Rodríguez de 42 años. Me imagino que van a continuar haciéndolo. Hay militares que vimos en el día de ayer incluso que intentaron confiscarle los camiones, reventarle los neumáticos, quitarle las llaves, pero el pueblo enardecido se los impidió. Pero hay militares que todavía siguen las órdenes de Nicolás Maduro. Lo dijiste bien, intentaron, intentaron pero no lo lograron. Y creo que la resistencia que pusieron no fue tan férrea. Entonces yo más bien creo que se va a generar un quiero en la Fuerza Armada donde los que están indecisos, los que están dudosos, los que no hayan que hacer, van a terminar colocándose a un lado o apoyando al pueblo venezolano y los más radicales pues tratarán de agarrar su fusil y defender. Va a ser un grave error, como lo dijo Esteban Gervasi, porque los Estados Unidos ha decidido con la coalición internacional de no darle más oxígeno a Nicolás Maduro internamente. Yo creo que hay una medición de fuerzas importantes que es sociedad venezolana, liderazgo político con comunidad internacional versus los militares del régimen de Maduro. Obviamente van a dar a la comunidad internacional y al pueblo venezolano. Ahora bien, ellos decidirán cómo lo hacen porque inclusive hay como 300 celdas en cuanto estamos esperando una lista importante de efectivos que si no hacen lo correcto, bueno, cuando la coalición entre o busque el mecanismo para poder establecer el orden en Venezuela, pues van a ir a esa celda y obviamente pasarán el resto de sus días en la calle. El jefe de inteligencia de Chávez, Hugo el Pollo Carvajal, ayer habló. Quiero quedar claro o explicar a la audiencia que Hugo Carvajal es una persona vinculada con el narcotráfico, tiene sanciones del Departamento del Sensor o de los Estados Unidos vinculado con la ayuda que le dio a grupos guerrilleros para traficar cocaína, es decir, que no es un personaje limpio. Sin embargo, se volteó el día de ayer y reconoce a Guaidó como presidente. ¿Estará actuando aquí la negociación, te pregunto a ti, Juan Manuel Sucre, la negociación y la amenaza que hace el propio presidente Donald Trump a los militares que lo pueden perder todo y que tienen días para ponerse en el lado correcto de la historia? Sí, estoy totalmente de acuerdo Alejandro, porque además este señor Carvajal tiene una voz importante todavía en algunos sectores del ejército. Y en la entrevista al New York Times dice que tiene pruebas del narcotráfico, de las conexiones de Hezbollah, de todos, incluso Diosdado Cabello, Maduro y todos los... Y sobre todo Diosdado Cabello que es cómplice de Diosdado y son diputados ambos por el Estado Monaga. Yo pienso que el caso de Carvajal es el primero de muchas declaraciones que vendrán en este fin de semana. Venezuela ahorita este fin de semana va a estar del nivel del mundo, del tamaño del mundo, por así decirlo. Todos los ojos están puestos en Venezuela. Esta ayuda humanitaria yo la veo también como el detonante para que si hay resistencia no dejan entrar la ayuda humanitaria pues venga un quiebre militar y vamos a ver ahí muchas exerciones. Carvajal es una de ellas, es la punta del iceberg. Yo creo que las negociaciones, lo que quiere realmente Estados Unidos es lograr ese quiebre de manera pacífica, que sean los militares venezolanos, los nuestros, los que obliguen. Yo quiero dar un dato que se me olvidó dar. Elio Abram, que es el encargado especial por el presidente Trump para el caso de Venezuela, despegó esta mañana de la base de Jonset con dos aviones más con ayuda humanitaria y se regresa el lunes. Eso es importante porque este es un señor que tiene una larga experiencia en temas tan graves como el de Venezuela. Claro, el caso de Venezuela es totalmente inérito, pero esta experiencia ayuda mucho en este caso. Además, quiero recordar también, me decía Luis Guardia, que el pollo Carvajal fue detenido en el 2014 en Aruba porque ya estaba vinculado e iba a ser estaditado hacia los Estados Unidos para que pagara con la justicia y por negociaciones incluso con las Antillas, creo que Aruba específicamente, pues lo liberan. Yo creo que es una negociación importante de este alto... Alejandro, hay que aclarar algo, el pollo Carvajal no tiene ninguna incidencia entre las Fuerzas Armadas venezolanas. No tiene... Ninguna, absolutamente ninguna. El pollo Carvajal es un individuo que manejó la inteligencia por mucho tiempo, pero no tiene influencia entre el ejército, lo que es una figura importante para el chavismo y es un narcotraficante que si en este momento está reconociendo a Guaidó es porque está poniendo su babla en remojo, pero esto obedece a una negociación que no viene ahorita, que viene de mucho antes. Es un mensaje directamente para los militares y para los funcionarios que han sido afectos al chavismo. Y de hecho, cuando lo detuvieron en Aruba, Alejandro, precisamente hubiera sido mejor que lo hubieran hecho porque hubiera cantado desde ese momento. El mismo gobierno se lo trajo a Venezuela para que no cantara. De hecho, este es un golpe certero a Diosdado Cabello que el pollo Carvajal es su amigo y es su hermano. Vamos a ver qué piensa ahora Diosdado. Es la mano derecha, claro que sí, es la mano derecha, ahí es donde está haciendo peso. Y él lo dijo en las declaraciones ayer que abiertamente que Diosdado Cabello era el jefe del cartel de los soles, o sea, con todas las letras, o sea, ya él comenzó a cantar sin que lo... Cuando al pollo Carvajal lo liberaron en Arugua, o sea, se lo llevaron para Venezuela, salió Diosdado con bombos y platillos y se le quedó a su amigo. Y hay que recordar que es Diosdado quien lo lanza, diputado por el partido PSV, por el estado Monaga, o sea, que hay una ruptura importante en uno de los hombres más cercanos a Diosdado Cabello, lo cual manda un mensaje muy claro. Ese es el mensaje. Y quiero aclarar que nada de esto es raro en un término legal de una presentación de cargos formales, o sea, la idea aquí es que este individuo del pueblo Carvajal se convierta en evidencia para los objetos reales que el gobierno de Estados Unidos está buscando. No hay que ir más lejos que el caso del Chapo. Él pudiera terminar en una circunstancia muy parecida. Sin embargo, si la evidencia, porque se puede convertir en evidencia y en un informante de información que sería de interés para los Estados Unidos de América y el mundo internacional, porque no solamente estamos hablando de narcotráfico, sino crímenes contra la humanidad. Hay dos hombres clave en la administración de Chávez, Hugo Carvajal y Miguel Rodríguez Torres. Ellos fueron los que pactaron con la FARC y el ELN en el 2006 en la finca de Ramón Rodríguez Chacín, en Huarico, donde se le mandaron a volar todos los radares de la DEA, se hizo toda esa operación y se le dio luz verde a toda la guerrilla colombiana, a todos los equipos terroristas que tenían operaciones en Colombia, a los carteles de la droga de Silaroa, de Honduras, a todos, para que trabajaran en conjunto con el gobierno venezolano en aquel momento Chávez. Y además, Rafael Ramírez y todos estos tipos, que Colina se la pasa denunciando con toda la razón, montaron toda la estructura financiera donde estaba el que era presidente del Banco Central, Nelson Merente, que nadie nombra, todos esos ministros, toda esta gente que está viviendo en la República Dominicana, que van a pasar por la guillotina de la justicia. Te vas a acordar de mí. Claro, y eso es lo importante, José Mario, que nos ha hablado, pero antes de pasar contigo, quiero preguntarle a Ángel Leal, porque ayer, en las declaraciones que dio incluso este Hugo Carvajal al diario New York Times, hay revelaciones de las conexiones con Jibola, pero con Cuba. Es importantísimo. El presidente de los Estados Unidos el pasado lunes, en un, debo calificarlo y voy a ser incluso subjetivo, un magistral discurso donde se deja ver que no es con Venezuela o contra Venezuela donde van, sino contra el títere que representa Maduro, es decir, que van con Cuba. Este es un golpe certero, una negociación que pueda tener la administración Trump para ir desarmando, desarticulando también el castrismo. Yo estoy esperanzado que así mismo sea. Creo que lo que nos ha dado Venezuela y gracias al apoyo de la administración Trump, y lo digo públicamente porque es la realidad, es el modelo... No lo ha demostrado. Lo ha demostrado. Han demostrado que hemos llegado a este punto. Una línea firme, clara, contundente para derrocar estos regímenes que han cometido crímenes contra la humanidad y es el motivo de la inmigración masiva que recordemos, amigos, que la inmigración es producto de las crisis humanitarias producidas en gran parte por estos regímenes comunistas totalitarios. Ahora, habiendo dicho eso, creo que lo que y lo que estábamos comentando fuera de cámara es que para mí Venezuela nos ha dado con el apoyo de la administración Trump el modelo para el derrocamiento de estos regímenes en Cuba y en Nicaragua, que es una elección fraudulenta, una organización nacional quien reconoce un líder aunque sea temporal, se viralizan los videos por las redes sociales, lo que usted tiene en la mano, eso es un arma para la libertad, de pronto el primer reconocimiento de un tercer país de respeto como Estados Unidos de América, como Europa, o sea, de pronto ahí está la fórmula. Le pregunto a José Mario que no ha hablado en estos minutos. Bueno, no, mire, yo estoy como venezolano con mucha convicción de que lo que va a ocurrir es la libertad de Venezuela, ahora, pienso que no debemos desviar el objetivo, el objetivo no es la ayuda humanitaria aunque es necesaria porque hay 300 mil personas en Venezuela con riesgo de muerte por hambre y por falta de medicina, es absolutamente necesaria, pero el objetivo es la salida del régimen de Nicolás Maduro, hay que sacarlos del poder y por eso nosotros desde el evento de Venezuela estamos tratando de impulsar y presionar a que conformidad con el artículo 187 numeral 11 de la constitución a solicitud del presidente Juan Guaidó la asamblea nacional acuerde la misión militar extranjera de paz en Venezuela para poder sacar esa banda criminal. A veces se piensa que esto es un régimen, es un gobierno o es una estructura de gobierno, no, es una estructura delincuencial, es una banda Yo creo que ya el mundo entero se ha dado cuenta Pero creo que ya es el momento de que se acuerde constitucionalmente, legalmente como corresponde por la asamblea nacional la entrada de esa misión extranjera dentro de Venezuela para poder desalojar del poder a los militares. Lo que pasa es que le están dando tiempo todavía a los militares, están dándole la última oportunidad porque hay que estar claro en una cosa, hay que estar claro que la estabilidad de un gobierno en un país cualquiera que sea son sus fuerzas armadas y obviamente para que esa asistencia militar intervenga que es necesario y estoy de acuerdo contigo hay que darle el último chance que yo no se lo daría a las fuerzas armadas venezolanas porque al final del día el gobierno de transición el gobierno que venga elegido y lo que venga más adelante no va a tener estabilidad si no tenemos una fuerza en la que podamos confiar y sacar a todos estos militares y establecer otra nueva fuerza más, bueno va a ser algo que va a llevar tiempo y yo me imagino que le están dando la última oportunidad y un puntico antes de darle la palabra a cualquiera de los panelistas esta declaración de Pollo Carvajal a quien deja realmente en la calle y votado y solo es adiós porque si el Pollo Carvajal negoció con la DEA y negoció con los Estados Unidos es para echarle toda la responsabilidad a Diosdado Cabello Fuerza Armada Nacional venezolana creo que también esta espera de tiempo es para darle el último chance precisamente a Nicolás Maduro y que se monte un avión porque sería la salida menos traumática para el venezolano la gente dice no, que tiene que ir preso señores, después veremos pero lo más importante la salida menos traumática con menos derramamiento de sangre es que el señor por fin se monte un avión y se vaya aunque esto mismo se hizo con Noriega y Noriega le contestó a Carlos Andrés Pérez cuando Carlos Andrés Pérez le ofreció llevar la Lorchila en el avión presidencial porque se lo había pedido el presidente Reagan Noriega le contestó a Carlos Andrés Pérez que él confiaba en Carlos Andrés Pérez pero en Reagan no y terminó preso todos los últimos días exactamente y lo que iba a decir es que aquí no hay ningún misterio el asesor Borten dijo claramente usted tiene dos opciones en estos momentos y ya eso queda clarísimo en el caso de Maduro vamos a ver en el caso de Diosdado Cabello no le van a dar la amnistía que otros militares tal vez tengan la opción de poder elegir pero lo que a mí me encanta de todo esto esta intervención humanitaria es una intervención elegante eso es lo que yo te quería manifestar ahora la ayuda humanitaria mañana el reto no es solamente pasar las medicinas que obviamente el país y la gente necesita y los alimentos ese es el punto donde verdaderamente se va a valorar el punto de quiebre con los militares exactamente y donde los militares no tomen ninguna acción el pueblo va a tomar la acción por sus manos porque se cansó la confrontación entonces porque ya la hay bueno aquí estamos hablando aquí estamos mezclando un término que es muy delicado y aquí está Colina que lo sabe muy bien yo garantizo en este programa que el ejército los militares de carrera no van a echar ni siquiera un metrazo como decimos en Venezuela un chinazo ahí hay una fuerza montada que se llama el FAES que es una cuerda de malandro hay unos colectivos está una gente como Freddy Bernal Diosdado Cabello Iribalera este tipo de personas radicales no confundan eso con el ejército venezolano ahora eso tampoco grandita quiere decir que no confundamos a los a los malandro con la milicia y la FAES que son los brazos armados y con los agentes cubanos que se lo hacen hay una cantidad de militares perseguidos hay cantidad de militares en esta hora Churio Churio que es comandante del ejército mano derecha de Chávez está viendo como voltea el ejército y Maduro no se atreve a meterlo preso esas negociaciones están ocurriendo ya te voy a dar la palabra Javier el comando sur yo sé que tú vienes recientemente a una reunión allí vimos esta semana unas declaraciones del comandante el jefe del comando sur el señor Craig Faller eso es lo que está negociando esas negociaciones no se hacen en el comando sur no claro pero el comando sur además tuvo reuniones el comando sur en su operación militar que no tiene y hay que aclarar otra cosa la gente tiene que entender los militares norteamericanos y cualquier país siempre están preparados porque la gente dice en los programas de televisión no que estarán preparados tienen un programa siempre están preparados eso es así y siempre tienen el gatillo el dedo en el gatillo por eso digo aquí no se está jugando carrito el momento que se equivoquen los malandros de Freddy Bernal Diosdado Cabello el FAE ese tipo de cosas va a haber una reacción brutal contra los estos malandros Javier perdón Lufo quiero ampliar la perspectiva FARC y ELN fuentes de inteligencia tienen absolutamente confirmada la presencia de cabecillas de las FARC y ELN en territorio venezolano o sea que lo que exponía el presidente Donald Trump en FIU en relación con que hay un triángulo entre Cuba Venezuela y Nicaragua es un tema que definitivamente hay que erradicar es un problema que hay que solucionar de una vez por todas la ideología comunista que exportó Cuba nos tuvo en un baño de sangre en Colombia durante 60 años y ha incorporado Venezuela ese baño de sangre entonces yo dudo respetuosamente de que no pueda presentarse una situación grave en Venezuela por una razón pero yo no he dicho eso yo por lo contrario he dicho que se va a suceder quien te está diciendo yo lo que digo que el ejército venezolano no lo va a hacer no lo va a hacer pero nosotros conocemos por fuentes de inteligencia que la guerrilla ha llevado operativos de la guerrilla que están actuando pero no importa de todas maneras es un plan muy bien articulado de parte del régimen de Maduro en el cual no intervienen los militares pero agentes externos intervienen provocando una confrontación claro pero hay que cuidar los términos porque aquí como dice Colina es muy importante la estabilidad en el momento de la transición si yo agrego a una persona que no intervienen realmente porque yo digo en Venezuela hay cuatro componentes que es la aviación la armada el ejército y la guardia nacional yo no puedo mezclar a la armada con la guardia nacional y a la guardia nacional con el ejército y hay que cuidar esos términos porque estamos en un momento muy delicado Colina está aquí porque Colina se alzó y se reveló a Chávez y era un guardia nacional pero fíjate después que hable Luz yo quisiera decir algo después que hable ella que nos la han dejado pero fíjate una cosa lo que se refiere a él quien es Padrino López representa como la jerarquía al ejército o a la milicia venezolana y es un narcotraficante entonces que es lo que está pasando imagínate tú si pero si la gente no cumple la orden de Padrino yo lo que digo que en la frontera en la frontera en la frontera están los mandos medios y altos no van a estar en la frontera es un escenario doble y el escenario doble que está planteado y es el siguiente una cosa es la frontera y otra cosa es el centro del poder que es Caracas sin duda alguna aquí hay un planteamiento que está buscando un quiebre para medir fuerza pero ese quiebre es a dos etapas una en la frontera y otra en Caracas porque al grado lo que dice mi amigo Esteban Gervasi es verdad que está el FAES que es un cuerpo policial está el ELN que lo dice muy bien el periodista es la guerrilla que opera con Jebolá dentro de Venezuela y la fuerza armada tiene dos posiciones o se voltea y enfrenta estos malandros o se quedan sin hacer absolutamente nada que es una actuación pasiva indirecta que sin duda alguna estaría beneficiando al régimen pero yo quiero corregir Esteban el ejército no está metido en esta situación están en contra de lo que está pasando pero hay un señor llamado Ceballo y Chazo que es un almirante en jefe que es jefe del Comando Estético Operacional que es infante de Marina entrenado por los Estados Unidos en Israel que sí está dispuesto a morir por esa revolución entonces Ceballo y Chazo con sus infantes de Marina porque tiene muchos muchos seguidores de la infantería de Marina porque todavía son infantes es un elemento que es objetivo militar para cualquier operación porque él se está dispuesto a defender a la revolución ¿Cuánta gente tiene él? Colina Como 4.000 o 5.000 hombres entrenados igual que él Pero tú crees Colina que el gobierno de los Estados Unidos y la gente que tiene detrás no tienen a ese hombre como un objetivo también y a la hora de entrar ellos no tienen ubicado quién es quién Lo que yo estoy planteando aquí es lo siguiente yo no estoy dándole la mayor responsabilidad al gobierno de los Estados Unidos la mayor responsabilidad en este momento que se está esperando es a la Fuerza Armada venezolana ¿Qué van a hacer? Ellos tienen dos opciones o actúan de manera directa perdona que te interrumpa matar que es lo que están haciendo Ahí también voy a ir en ese acuerdo contigo si las Fuerzas Armadas venezolanas en este momento estuvieran restriadas con el régimen hubiesen 300 muertos no uno Miles y miles de muertos Entonces eso también hay que decirlo adjetivamente Bueno Pero uno no puede haber No estoy diciendo que sea bueno o mal Estoy diciendo lo que está pasando Le voy a decir desde hace una semana están trasladando presos comunes y paranes a los colegios sacaron suspendieron la clase en San Cristóbal y metieron a estos malandros en los colegios para tirarlos ¿Para qué? Para robarse la ayuda humanitaria y para matar gente porque lo que dice Colina Y también para usarlo como carne de cañón Al régimen está tan mal que se le olvide el objetivo principal de un malandro preso que es escaparse Claro Exactamente Se van a ir Y si es verdad lo que dice Esteban ahorita Churio está buscando cómo negociar Padrino no le ves la cara porque está buscando cómo negociar El hombre fuerte en estos momentos en Venezuela militarmente se llama Ceballo y Chazo El almirante jefe del comando estratégico operacional que es el que va a defender esa revolución y es el que hay que neutralizar y te voy a decir otra cosa aquí estamos hablando mucho de los marines estamos hablando mucho de los Estados Unidos hay que ver la fuerza de un pueblo de un ciudadano que lo demostró Hay una cosa que tú dijiste al principio Alejandro que es que la mejor ayuda monetaria es que se vaya a maduro sin duda que es así y la mejor ayuda monetaria es también cuando tenemos un gobierno de transición que se encargue de que la correcta distribución de esa ayuda llegue a donde tiene que llegar a las redes hospitalarias públicas a las redes sociales y todo lo demás porque ahorita estamos en resistencia con este régimen que no permite no solamente que entre sino que tampoco va a permitir que se distribuya de manera correcta entonces yo quisiera que no se trata de que veamos la ayuda monetaria o el enfrentamiento que puede haber ahorita como el detonante para que se desencadene la crisis y termine en la inyección del poder de estos malandros esta ayuda monetaria es necesaria para evitar la muerte de 300.000 personas entre niños perdón jóvenes embarazadas señores de la tercera edad y ojalá que pueda llegar pero a lo mejor el gobierno calcula sus costos y dice bueno es mejor entonces dejarla pasar y no enfrentarlo porque si lo enfrentan como lo que pasa el gobierno no mide ese costo de dejarla pasar cuidado y eso no pasa cuidado y mañana no puede pasar que el gobierno saque sus costos una cosa que quiero rescatar de lo que está diciendo Colina hay que ver lo que ocurrió ayer en el turno en la cabrera lo que ocurrió ayer en Cogedes lo que ocurrió ayer en Portuguesa que era uno de los estados más chavistas de Venezuela pero un estado chavista pareciera que el nacimiento era portuguesa estaba a las 12 de la noche la gente en la calle en la autopista Paez esperando que la gente que pasara la caravana de los diputados con relación a lo que decía Colina de que si en verdad el ejército de Venezuela o la fuerza armada venezolana estuviese dispuesto o rasteado con el régimen hubiese 300 muertos mínimos y hay uno solo y es por una refriega que hubo en un puente quiere decir que la fuerza del pueblo de Venezuela la gente en la calle va a hacer que bajen los fusiles la tropa la tropa venezolana los venezolanos de verdad no van a disparar contra el pueblo venezolano porque aquí vamos a otro punto importante y esto tiene que ver más allá del punto de quiebre y ahí estoy en desacuerdo con Juan Manuel que dice que no que la ayuda humanitaria la ayuda humanitaria es la punta de lanza para generar un quiebre y un enfrentamiento de la sociedad y los militares eso está claro es una estrategia que está clara y no podemos decir lo contrario ahora bien una cosa es que los militares ¿verdad? enfrenten al régimen y se pongan al lado de Guaidó y otra cosa muy diferente es que no hagan nada para mí es peor lo segundo que lo primero exactamente porque si hacen lo primero quieren decir que están respiados con el cambio y se puede confiar en ellos para reconstruir la república si se hacen un lado y no hacen nada también hay que ponerlo bajo observación porque no tuvieron capacidad para cumplir con su rol de policía pero yo creo que va a hacerse un lado no debería la mejor ayuda humanitaria es cuando se dé el gobierno a transición estamos claros que esto está visto como un detonante lo que yo digo es que a lo mejor el gobierno Colina puede dejar pasar a fin de evitar un o el régimen perdón correcto a fin de evitar ese enfrentamiento que ya está efervescente inminente en cualquier momento va a pasar porque sabe que el costo político es mayor ellos van a perder igual dejando pasar porque están reconociendo in situ que hay una crisis humanitaria disculpa Juan Manuel llegó a Europa ya está llegando eso puede pasar es que no se trata de tener es que el gobierno no va a dar su brazo a torcer porque eso es mostrar debilidad y ellos no pueden demostrar con la proyección histórica que tiene en este momento los ojos del mundo están puestos en Venezuela Venezuela está como te dije anteriormente del tamaño del mundo y nosotros no estamos viendo lo mejor más allá de la dimensión histórica que representa lo que está pasando precisamente es que la dimensión histórica entonces no dejemos pasar el peso que tiene que ojalá esa ayuda monetaria pueda llegar a quien tiene que llegar el gobierno quizá puede evaluar que le sale más barato dejar pasar la ayuda pero ellos no van a dar su brazo a torcer porque eso es demostrarle al mundo que ellos se tienen no es cuestión de que le salga es un escenario es cuestión de que son delincuentes narcotraficantes y el delincuente no negocia hay que agregar algo hay que agregar algo aquí 55 países han reconocido a Guaidó pero además de tener a los ejércitos encima al pueblo como lo dijeron aquí muy bien tienen al departamento del tesoro que le ha bloqueado todas las cuentas le tienen secuestrado toda la diplomacia tienen a la DEA Carvajal de quien es cuando la gente me preguntaba esta mañana de quien es Carvajal y yo decía de la DEA no que él es no no él es de la DEA es la única manera que hay pero el tesoro la DEA el comando sur el gobierno Colombia el de Brasil aquí no hablamos de Bolsonaro que es el que tiene el ejército también oye tiene el ejército más poderoso de América después de los Estados Unidos tiene la diplomacia más fuerte y más tradicional del continente inclusive más que la de Estados Unidos el tipo está ahogado que más queremos bueno está arrinconado pero fíjate comenzó a matar no va a permitir yo coincido con Darby no va a permitir pero Alejandro comenzó a matar como si hay más muertos en el 2017 que ahorita es que estoy de acuerdo contigo pero estamos hablando en estas horas en estos momentos pero espérate vamos a ver mañana si estuviese fuerte si estuviese el régimen fuerte si ellos estuviesen en la posición que siempre han estado Juan Guaidó hoy estuviese ese bien preso y la asamblea y María Corina presa si ellos estuviesen en la posición que jugaron durante muchos años no estuviesen acorralados hoy Juan Guaidó no existía no estuviera en el concierto nadie es cierto que la comunidad internacional y menciona todo lo que quiera todos los países de la Unión Europea han tenido una contribución hasta el momento pero lo que también es cierto es que la hora de verdad y la hora de decisiones entre venezolanos el gobierno de Colombia ha sido sumamente claro la ayuda humanitaria nosotros lo llevamos de la mano hasta donde termina el territorio colombiano de ahí en adelante es un problema y es un asunto entre venezolanos o sea que creo que ese es un hecho determinante ojo con eso ojo con eso por eso es que nosotros estamos en el empeño de que constitucionalmente de conformidad con el artículo 187 número 11 el presidente solicite a la asamblea nacional que la asamblea nacional acuerde pero ya lo acordó no señor no señor autoriza la entrada no autoriza la autoriza la división militar extranjera venezuela no se autoriza y eso puede ocurrir pero no es ilegal porque el evento de toda la suprema en el exilio si pero la asamblea nacional conforme a la constitución la asamblea nacional la asamblea nacional venezolana es la presión que estamos haciendo ya vamos a comenzar ya va ya va la asamblea para que el presidente Duque no diga algo como eso por ejemplo que es lo que corresponde legal internacionalmente hoy diplomáticamente hoy y para que la gente no le dé ruido de lo que dijo el presidente Duque o el encargado del presidente canciller se requiere que la asamblea nacional venezolana acuerde a solicitar al presidente Juan Guaidó la entrada de una misión militar a Venezuela misión de paz misión como quiera explicara como la llame pero que sea acordada por la asamblea nacional ahí va a ser distinta la posición de los países pero no es el presente Alejandro no es el presente no es el presente y el presidente Duque ha sido transparente en eso en que no va a ser el elemento provocador no va a ser quien va a ir obviamente que no no puede no debe hay una secuencia de eventos claro hay una secuencia de eventos porque el evento detonante no ha ocurrido todavía esa ayuda humanitaria va a entrar sí o sí en Panamá sí lo que es lo que entonó pacíficamente ya es el derrocamiento del régimen porque el pueblo tiene que reconocer que ha sido asistido humanitariamente por la comunidad internacional y las fuerzas democráticas de lo contrario si hay una intervención prohibiendo la entrada de esa ayuda humanitaria eso va a justificar que invoquen esa cláusula y una intervención militar para que la ayuda pase era lo que detonó la caída de Noriega en Panamá fue el asesinato de un militar americano en una base aquí mata ni Dios lo quiera a un soldado colombiano a dos a tres eso es otro senador ah bueno y que va a ser Duque pero lo que pasa es que el gobierno de Duque no va a poner en la primera línea de computación a soldados yo creo que lo que tenemos que tener claro de hecho lo acaba de explicar muy bien el doctor ¿qué le corresponde a los venezolanos ahorita? eso es lo que están haciendo mandar a la gente para la frontera hacer todo un operativo logístico para que la ayuda ingrese si en ese momento se presenta una situación que agreden al pueblo venezolano matan a un soldado de cualquier otro lado lo que tiene que ver ya va has hablado y entendimos el punto muy bien lo que tiene que venir es lo que te acabas de decir el presidente de Venezuela el encargado Juan Goydo en su asamblea nacional autoriza la intervención ¿y tú crees que ese documento no está listo? perdón ¿crees que ese documento no está listo para este caso? para complementar la idea porque lo dijo muy bien lo que pasa es que ustedes como que lo escuchan los americanos y las fuerzas armadas de todos estos países siempre están listos entonces votan y se meten para Venezuela no ha pasado nada yo te hablo yo te hablo de ese documento que está hablando José Amario que es el artículo 187 literal 11 ese documento está hecho lo que pasa es que nosotros siempre tenemos problemas con los tiempos fíjate que ayer fue cuando Guaydo dijo la ayuda humanitaria ¿por qué? porque él no se está antecediendo a los acontecimientos anticipando exacto ¿por qué? porque resulta que siempre eso nos ha traído problemas porque le damos el arma al enemigo él lo va a hacer esa comunicación está hecha y va a salir en el momento no es una comunicación es una votación en la cual tienen que aprobar estos son gobernantes y políticos competentes ahora fíjense ahora fíjense algo tan importante que tiene ese artículo 187 número 11 de la constitución la propia constitución venezolana es la que elimina cualquier albeduría de que cualquier incursión militar en venezuela sería una invasión jamás sería una invasión sería una misión extranjera aprobada por un poder público legítimo y por el ejecutivo nacional que nadie pueda andar hablando de la invasión el R2P que es una resolución la doctrina de la ONU que Venezuela es signatario donde hay responsabilidad de proteger R2P responsabilidad de proteger y Venezuela es signatario y están obligados los países signatarios de ese acuerdo que es esa doctrina que deben entrar con ayuda humanitaria y militares armados con cacos azules misión de paz misión de lo que tú lo quieras llamar al final es estabilidad seguridad para controlar un país que está totalmente en un estado fallido quiero recordarle estamos transmitiendo en vivo hoy viernes ocurren muchísimos eventos en particular ese evento ese concierto que en el cual han acudido millones de venezolanos que incluso pretenden quedarse allí para recibir la ayuda humanitaria que ha sido todo mi encampamento sí claro van a dormir en la calle literalmente esperando hay miles decenas de miles para ingresar mañana con la ayuda humanitaria hacia Venezuela es ese pueblo como decía José Amalio Graterol que además está ávido yo se lo explicaba a un compañero aquí de trabajo imagínate que tú tengas una semana sin comida y en la puerta de TV Martí venga un camión para repartirte medicinas y comida así venga quien venga el productor el director de la estación y te dice no la vas a buscar pasamos por encima por la necesidad de un pueblo que tiene ya meses años padeciendo de las carencias porque fue una práctica política del régimen pues de pasarnos de ponernos a pasar hambre miseria pretendiendo que nos es control social control social que lo hace el comunismo que lo hace el socialismo pero estamos viendo una historia y yo creo que estamos siendo protagonistas de un momento histórico quizás diferente porque no nos lo imaginamos muchos no confiamos se los confieso yo también yo jamás pensé que íbamos a llegar a este punto con un apoyo de una comunidad internacional tan contundente y con una decisión incluso que yo creo que y me refería a eso al discurso del presidente Trump que ojalá Dios le permita que lo cumpla acabar por lo menos este hemisferio con el comunismo será un gran legado y le permitirá a nuestros hijos y a nuestro neto y perdonen el editorial vivir en un mundo de competencia en un mundo libre donde tú tengas la oportunidad de ser lo que quieras hacer de comer lo que te dé la gana y comprar las medicinas que necesitan hay un escenario también para mañana que lo que lo planteaba un alcalde chavista y hay que tomar en cuenta eso un alcalde chavista de la frontera que decía que es posible que la gente entre con sus cajas y entonces estarán cometiendo el delito de contrabando o sea imagínate tú o sea es posible que la población venezolana que está en Cúcuta hoy que va a pasar o ayudar para pasar la ley humanitaria sobrepase la operatividad del ejército y como decía hace rato con Colina se aparten los guardias nacionales y dejen que la gente pase porque sería una poblada contra como dijo el presidente encargado Guaidó el canal humanitario porque no es un momento no va a ser mañana sábado sino esa ayuda humanitaria que sigue enviando la Unión Europea que son millones de dólares en ayuda de países gobernantes dispuestos a que siga entrando pues esto va a permitir que se viva una situación hasta que el régimen pero yo quiero mira como hablamos ya media hora del programa sobre el tema de la ayuda yo quiero recordar lo que dije al principio la mejor ayuda es la salida del régimen de Maduro es el objetivo es el objetivo y no lo podemos perder porque también es la ayuda humanitaria la verdadera porque aquí tiene que venir una estabilidad aquí todos los que estamos sentados que somos venezolanos todos vamos a regresar no, no, no pero los venezolanos vamos a regresar vamos a construir y además hay una diáspora que ha aprendido que ha apreciado lo que es el trabajo que no le regalen que no le que hay campañas políticas que no le den un bloque de cemento que no te regalen nada a no vivir de la mentalidad claro porque no son ahora vamos a apreciar el país que tenemos por eso es que uno a veces oye a algunos diputados y le da un ruidito a uno cuando dice que quiere hacer un canal humanitario permanente ya va mi hermano no, no, no pero ese es Pizarro por favor ese es comunista Venezuela quiere decir que sea un país Pizarro 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 como lo quieran llamar entonces el tema está Venezuela siempre me ha hablado otra parentes el cambio tiene que ser para que Venezuela sea un país productivo un país de trabajo un país donde la gente se gane con su esfuerzo sus cosas no que nadie le regale nada por eso es que no debe de la ayuda humanitaria permanente ahora llevo la pregunta al panel entonces comienza con este concierto mañana con la entrada de la ayuda humanitaria en la frontera quizá ya en la marítima no sabemos cómo va a ocurrir porque está cerrada por el propio régimen desde Curasada ya han salido han salido decenas de lanchas en la madrugada hay un punto importante en el táxida hay cuoron de la asamblea nacional es importante que se sea ok pero cuánto debe durar esto logísticamente porque si esperamos que nos den comida nos vamos a acostumbrar a que nos estén regalando a que nos estén regalando no es la cuestión de la comida y la ayuda humanitaria como tal la ayuda humanitaria es el bastión de la caída del régimen así simplemente es el reto de entrar y es por primera vez que en Venezuela están dadas las condiciones de que el pueblo va a defender como lo hablábamos en tantos programas hace tanto tiempo el pueblo es el que va a defender la ayuda humanitaria y lo que hablábamos antes de comenzar el programa Alejandro pero fíjate una cosa lo que hablaba yo antes del programa yo espero y aspiro que esos soldados que están ahí que no son los mandos medios ni altos de los militares son los que van a estar en un cuadro cerrado y van a decir adelante la nueva locura yo estoy de acuerdo Alejandro porque no podemos darle todo el peso a nuestra atención a ese evento de mañana Darly porque eso puede convertir en nuestra propia vallada de cochinos y si eso pasa nosotros vamos a estar frustrados y el gobierno se puede o el régimen se puede en la vallada de cochinos solamente esperaban la ayuda de Kennedy aquí hay 52 países apoyando a Venezuela ligado exclusivamente al entrar a la ayuda humanitaria no enfoquemos el cese de la suposición nada más a ese elemento hay muchos elementos más y hay muchos escenarios más claro que hay muchos elementos más yo estoy de acuerdo contigo porque hay unos presidentes en la frontera como está el presidente de Chile eso no se vio en Vallecochino en Vallecochino esperaban desde aquí de Estados Unidos que han tenido y mandar ayuda y eso no sucedió la frustración que generó ojo me refiero a que no vivamos a esa misma frustración porque eso pase y entonces el régimen permite esa entrada y nos frustremos pero es que fíjate lo que dice el amigo Ángel tiene toda la razón esto es un tema continental este es el modelo que hace que estas dictaduras del siglo XXI que llegan por elecciones y después se enquistan porque reforman las constituciones y se quedan allí permanentemente podemos combatirla con ayuda internacional porque esto es una troika como tú bien dijiste y fumigar el continente esta plaga no lo van a poder hacer exclusivamente los pueblos que lo padecen entonces así allá vamos no pero mira tenemos a mano para corregirte y darle la palabra tenemos el compromiso de gobiernos democráticos del mundo entre ellos el compromiso de Trump son totalmente diferentes esto es muy profundo esto va más allá este gobierno que está ahorita ¿verdad? los republicanos Trump está limpiando el patio ¿por qué? porque en Venezuela no es un secreto que está metido el esbolán eso no son habladurías y Estados Unidos digo voy a poner gobierno voy a poner orden vamos a limpiar y después viene Cuba después viene Nicaragua pero es que eso es lo que siempre hemos dicho la ayuda la ayuda y el apoyo al gobierno de los Estados Unidos se materializa ¿cuándo? cuando Venezuela comienza a ser peligrosa para la seguridad Alejandro le ha hecho una pregunta que nadie ha puesto Alejandro hizo una pregunta en la cual no se le ha hecho el análisis correcto porque lo que está diciendo es ¿qué va a ocurrir mañana? ¿qué puede pasar? solamente dos escenarios posibles claro ¿qué pasa? ¿cuál? yo escuché atentamente lo que tú dijiste ahora te pido que escuche lo que yo voy a decir los escenarios posibles es que la ayuda humanitaria pase con lo cual si pasa se pasa a otro escenario en la cual tendrán que darle un ultimátum para que se vaya o que la ayuda humanitaria no pase se forme un eje de violencia y eso acelera la salida del régimen eso es lo que va a ocurrir no va a ocurrir más nada yo cambiaría tu escenario una es que la ayuda humanitaria pase y la otra que va a pasar de manera violenta pero la ayuda humanitaria va a pasar va a pasar de forma violenta cuando uno dice que la ayuda humanitaria no pase quiere decir que se presente un foco de violencia y tenga que meterse una coalición militar internacional pero no va a pasar de allí o sea la interrogante que tiene mucha gente es bueno y si Maduro deja pasar la ayuda humanitaria ¿qué va a pasar? en mi concepto que es lo que está preguntando Alejandro debería darse un ultimátum y decirle señor si usted no sale de allí que ya hay una jurisprudencia y hay un antecedente porque se lo hicieron a Trujillo en la República Dominicana y de hecho el vicepresidente Mike Pence va a reunirse con el grupo de Colombia para hablar de eso y si no la permite pasar y si hay una revuelta y no permite pasar la ayuda humanitaria se configura el delito de exterminio por parte del régimen de Nicolás Maduro o sea que están en un jaque mate yo tengo que decir que como dijo Donald Trump como venía diciendo María Corina Machada no hay vuelta atrás hay varios escenarios pero no hay vuelta atrás estamos en la víspera de la salida del régimen pero esa ayuda humanitaria que es masiva masiva no estamos hablando de tres cartones masiva cuando entra que va a entrar vamos a decir que entró pacíficamente al punto suyo ese es el derrocamiento de los controles de población del régimen de Maduro y por ende el fin de esa dictadura punto claro lo que pasa quisiera contestar un poco tu pregunta Alejandro tú haces dos preguntas concretas que puede pasar cuánto tiempo va a durar el concierto Paz y Fronteras ocurrió 11 años atrás ha pasado muy poco luego los escenarios son impredecibles que pasa si el régimen de Maduro cierra la frontera con Colombia como lo hizo la frontera con Brasil muchos de los escenarios se caen pero hay venta detonante la conozco perfectamente tres mil trochas yo le voy a comentar una cosa que nunca he dicho públicamente yo estuve hace unos días en Venezuela entré con un grupo de militares salí yo le voy a decir una cosa Guaidó aparece hoy en el concierto por donde salió por el puente Simón Bolívar salí por una noche permíteme terminar la idea yo creo y estoy completamente de acuerdo contigo el escenario fundamental de esto no es la ayuda humanitaria es el empoderamiento que los venezolanos han recibido para entender que es posible derrocar al régimen si concentramos todo nuestro esfuerzo y nuestra energía en pensar que la ayuda humanitaria va a resolver todos los escenarios podemos vernos muy frustrados pero si en cambio entendemos cuál es el mensaje poderoso que hay que al régimen también se le pueden cerrar todos los caminos yo creo que ahí verdaderamente es donde vamos a lograr los objetivos que se está trazando en general la comunicación la decisión perfecta cuando hablamos de la ayuda la entrada de la ayuda humanitaria es como la entrada simbólica de la democracia la ayuda humanitaria es tan pequeña es tan pequeña si vamos camiones y camiones es tan pequeña que eso es algo con un pañito caliente para unos días voy a usar una palabra fuerte que creo que viene a casa y por eso yo no descarto nada y eso va a entrar esto es un holocausto claro es lo que está viviendo holocausto y en ese holocausto Colina tú hablabas del punto de quiebre que es importantísimo y reitero mi pregunta es decir pasa el concierto termina las 6 de la tarde mañana la gente en la frontera esperando pues ese punto de quiebre que es lo que puede ocurrir actúe el régimen como ya nos ha dado muestra o que el pueblo rebase entre y se y se dé esa confrontación es muy facilito si el pueblo rebasa y entra tiene que hacer lo mismo en Caracas para tomar el poder y se consolida y se va a la dictadura y viene el gobierno de transición es sencillo si el pueblo no logra hacerlo entonces tendrá que entrar en una coalición militar porque no está ya hablando de la ayuda humanitaria con las 300 cajas ni los 200 aviones en la frontera estamos hablando del hecho en sí el hecho es lo que es importante lo que significa es lo que representa la entrada de la democracia o no y es lo que representa cómo va a salir maduro es decir que la gente se tiene que quedar en las calles lo que ahora son calles de libertad esas son calles de libertad ya ellos están en la calle todos los días están en la calle en la calle de la dictadura ahora están en la calle de la libertad el punto es que mañana mientras van a estar una gente en la frontera buscando la ayuda humanitaria los demás van a estar enfrente de los cuarteles exigiéndole a los militares que dejen pasar la ayuda humanitaria eso va a generar un punto de quiebra un punto de presión lo que pasa es que después hay que materializar eso en el centro del poder porque la gente gobierna es cuando está sentado en Miraflores que es lo que falta ayer María Bolívar no la hija del que era gobernador del estado de Aragua invitó se llama Manuela Bolívar Manuela Bolívar Manuela Bolívar invitó a la gente que no iba a Cúcuta a estar en todas las ciudades del país enfrente de los cuarteles esa fue la de Guaidó y ella lo hizo de tal manera y dijo ¿por qué? porque ahí vamos a verdaderamente a probar que esos militares que quedaron ahí adentro resguardando eso que no se fueron a la frontera ¿de qué lado se van a poner? eso es muy importante esto es más yo no diría que es la democracia este es un evento que es el derrocamiento de la dictadura me suena hasta mejor si se va a acabar con esa dictadura te pregunto se va a acabar se va a acabar esto se acabó esto se acabó hay vuelta atrás esto llegó a su fin puede durar unos días más una hora menos una hora más lo que tú quieras ¿tu corazón te dice eso? no, no, no mi corazón no yo te voy a decir esto es un trabajo de muchos venezolanos de muchos países de muchos países pero además organizados los venezolanos tú tienes que reconocer que somos unos desordenados nosotros estamos con una ayuda humanitaria que te lo diga Colina que toda la semana tiene un trabajo de hormiguita tratando de ayudar a la gente con el tema migratorio de recoger ayuda de recoger ayuda humanitaria esto es una operación de varios países ¿tú crees que el jefe del ejército colombiano que vino el comando sur vino a qué a coordinar aquí estuvo el de Brasil a coordinar aquí ha venido Bolsonaro aquí han venido los hijos hemos tenido reuniones en Brasil en Colombia en Aruba Curacao esto es una operación multinacional no es una operación ¿sabes lo que me tranquiliza a mí y lo voy a decir con toda la franqueza? que no la estamos manejando nosotros gracias a Dios yo también porque yo he sido muy crítico también y lo reconozco ante cámara con algunos sectores opositores que han tratado pero cuando veo que está por encima y hay intereses importantes para el tema de la seguridad regional me tranquiliza multinacional como dice Esteban y un movimiento ya ciudadano ya en propiedad de los venezolanos eso superó hasta el colaboracionismo que había en Venezuela no lo voy a creer porque en la silla del Caribe en el mundo entero están pendientes del cambio que se ocurre pero además es un movimiento ciudadano ya los venezolanos saben que no hay vuelta atrás dentro del venezolano común saben que esto está a punto de salir esto es tan importante lo que está ocurriendo que esto sobrepasó a lo que era la complicidad y el colaboracionismo con el régimen miren y las cosas chiquitas a veces hacen las cosas grandes ustedes creen que esa música que está ahí no la están oyendo del otro lado de la frontera no del otro lado de la frontera los soldados ustedes creen que esos soldados que están ahí más que la música la gente que está ahí eso es un mensaje y ustedes creen que ese soldado que está ahí ese no tiene hambre ese también tiene hambre ese también no ha comido ese también está esperando que le pasen un pancito de cúcuta o una comida de cúcuta para ir para el cuartel donde está él y a lo mejor se lo pasa a una muchacha que está allí entonces va a ser difícil para un soldado que está ahí hoy y que va a estar mañana poder arremeter bélicamente contra un pueblo que sabe que está buscando libertad pero acuérdate que también tienes ahí en la frontera pero también tienes el centro del poder que es en Caracas no nos podemos olvidar del centro del poder porque como dijo Ferbasi Esteban esta es una operación que es multinacional pero dentro del país ubica toda la geografía entonces hay que concretar porque si no se concreta es donde está la incertidumbre de la gente que esté esperanzada que esté esperanzada por lo que acaba de decir Esteban porque está manejada por elementos externos porque hay otros factores que están interviniendo que no van a permitir que nosotros mismos los saboteemos pero también hay que concretarlo porque no nos puede dejar que se espacien el tiempo y esa es la incertidumbre que puede tener cualquier venezolano en este momento o cualquier periodista a nivel internacional es que vaya a la frontera es que vaya a la frontera Trump porque los líderes exacto los líderes estamos ya pero después también ayer decía en una emisora de radio aquí en Miami que habían tres presidentes sin confirmar que llegaran a la frontera ahora hay un punto importante dentro del 1 al 10 en la escala del 1 al 10 a cuánto estamos de la salida del régimen yo creo que hoy estamos 9 como 8 he guardado silencio porque he querido decir que aunque soy tan optimista con ustedes y te deseo tan profundamente el cambio del régimen en Venezuela no soy tan optimista yo creo que hay una fractura definitiva del régimen una fractura irreversible pero comparto con Colina que no es una cosa que vamos a ver en muy corto tiempo y si nosotros vemos los procesos históricos nos damos cuenta como salir del poder de dictador es un proceso que toma tiempo entonces yo llamaría un poco también a un optimismo moderado Javier Javier ¿a qué tiempo te refieres? ¿a qué tiempo te refieres? ¿a qué tiempo te refieres? pienso ¿a qué tiempo se refieres? ¿a qué tiempo puede ser un día o puede ser un año? Colina depende desafortunadamente pero permíteme te contesto depende de cuál sea justamente lo que tú deseas la reacción de los venezolanos como continuidad a lo que está ocurriendo el día de mañana es decir determinar que saliendo a las calles lleguen a tomar ese centro ¿cuánto es ese tiempo que me estás diciendo que no lo ves en tal ¿cuánto es ese tiempo que tú no ves? yo ejerzo el periodismo no ejerzo ni la brujería ni la gente para mí ¿cuánto tiempo es para complementar lo que ya dije? es que esto no debe pasar de este año puede ser mañana puede ser dentro de tres días o puede ser dentro de mes pero lo que usted puede decir es algo esta dictadura no se va a mantener en el poder ahora pero fíjese no tiene bases no tiene bases todo lo que han desafiado al gobierno americano los dictadores ¿cómo han terminado? muertos pero fíjese antes de darte la palabra Ángel y te la doy a ti siendo un poquito de abogado del diablo y sumándome a lo que dice el régimen se puede radicalizar como ya lo hizo Fidel Castro y sacar sus apoyos que son sus cartas Rusia que es un enemigo verdadero real está Turquía y tiene a China pero bueno están los tanques rusos pues están los tanques turcos ahí en la frontera pero bueno tienen una fortaleza si se radicalizan ¿qué pasa? es posible no lo creo porque yo creo que en realidad lo que estamos viendo es la doctrina de Manro y es la protección del hemisferio occidental que es un interés nacional de los Estados Unidos de América y aquí han habido negociaciones que tienen que ver con el mundo entero Afganistán y Siria entre otros entre otros puntos pero más allá de eso esto es una transmisión importante y quiero comunicarle a aquellos militares venezolanos recibir una orden ilegítima para cometer un crimen contra la humanidad se llama holocausto y el día de hoy todavía hay presentación de cargos formales por crímenes contra la humanidad contra los nazis y no se olviden esta es la hora de la verdad y su actitud ahora es la que va a definir del trato que usted va a recibir para el resto esto es algo así como la que veía el muro del ring que le estima latinoamericana cargos y cargos no prescriben en la justicia internacional en relación al tiempo pueden pasar muchos años pero no prescriben hay mucha incertidumbre nadie tiene a ciencia cierta como dice tú Javier solo Dios solo Dios sabe lo que va a pasar pero indudablemente este régimen está caído Maduro está fuera del poder así lo visualizamos todo el tema está en cómo se produce como Javier no lo creí cómo lo producimos y cómo lo forzamos bueno que pudiera ser un detonante de mañana como no pero puede ser un detonante pero es imposible mantenerse en pie con el mundo en contra gracias a Estados Unidos más está claro si no fuera por Estados Unidos Guaidó estuviera preso la asamblea estuviera disuelta hemos llegado y estamos hoy donde estamos gracias al apoyo de la comunidad internacional y por supuesto el tema del Estado ¿cuál es el golpe que estuvo una pareja? ¿cuál es el golpe que estuvo una pareja? ¿cuál es el gobierno de Trump? ¿cuál es el gobierno de Trump? ¿cuál es el gobierno de Trump? si de repente Guaidó estuviera preso la asamblea disuelta y todo el mundo tratando haciéndose loco con Nicolás Maduro en el poder eso no está ocurriendo y con respecto a lo que tú estabas diciendo bueno si un subapoyo tan importante yo no sé dónde traen las topras rusas de la frontera y los chinos inclusive las avispas negras cubanas ¿por qué no están ahí? hermano aquí Rusia que está apoyando a Maduro lo apoya de la boca para afuera pero en acción Colina te voy a decir algo fuentes muy confiables de inteligencia me han confirmado a mí que hay negociaciones adelantadas con al menos dos generales de muy alto nivel en el régimen de Maduro que están conversando de cómo alcanzar una negociación para encontrar salidas judiciales para ellos para que ellos puedan testificar no son procesos inmediatos es lo que quiero que me entiendas no va a pasar de hoy a que cuando termine el concierto sí Javier pero te voy a aclarar una cosa ¿quién dijo que Maduro se cae mañana? haya dicho eso aquí lo que se ha dicho en este programa y la conclusión final y la voy a repetir es que Maduro se va del poder no hay forma de que se mantenga no sé si es un día no sé si es mañana o si es el martes y es importante eso que dice Colina yo quiero decir que no se requiere no se requiere gran capacidad de adivinación nuevamente para entender que eso va a ser así pero es que lo que tú estás diciendo no es así el proceso que va a tomar hasta que lleguemos al punto de la restauración completa de la democracia pero es que eso es otro asunto y eso es lo que estoy tratando yo de decir hace rato ¿qué importa si sale Maduro no hay otros elementos de la dictadura que están inconturados? yo quiero hacer mi conclusión yo quiero 10 segundos 10 segundos Maduro está caído y los venezolanos pase lo que pase mañana el domingo el lunes tenemos que reconstruir un país tenemos que tener el ánimo arriba tenemos que ser venezolano y agradecer a Colombia a Brasil a Estados Unidos a todos los países que nos dieron apoyo a toda esa gente que está dando ayuda a toda esa gente que ha llevado comida a los periodistas a los periodistas a todos a TV Martí a todas las televisoras porque esta ha sido una lucha desde el primer día ¿cuántos años tiene tu equipo? 16 años yo me caí a tiro en la casona contra Miguel Rodríguez Torres para defender a la primera dama y a Maluli Izquierdo y ella está viendo este programa y te lo voy a decir yo estoy peleando contra esta dictadura del día que asomó el pie y esta por fin vamos a ver la del líder todos todos estamos peleando además que está nos quedó un minuto no esto que está pasando en Venezuela hoy esto que está pasando deja el minuto de los invitados esto que está pasando en Venezuela hoy esto que está pasando en Venezuela hoy comparémoslo con lo que es la caída del muro Berlín para el estilo latinoamericano es algo inédito lo que está ocurriendo y el último golpe que tuvo una pared ¿cuál es? el último en algún momento se detona la salida del rey como siempre yo espero en nombre de Dios y en nombre de esas personas que la ayuda humanitaria llegue mañana donde tiene que llegar el representante de Cuba en este país yo espero Venezuela libre y esto va a salpicar en Cuba y en Nicaragua primero Dios así es mañana los soldados que van a estar en la frontera no solamente en la de Colombia sino en la de Brasil y la que entra de frente por Curacao se van a retirar para dar paso a la ayuda humanitaria señores se nos ha acabado el tiempo quiero recordarles que Radio Televisión está comprometida también es una misión no solo llevar la información libre que la tienen bloqueada los cubanos de a pie sino llevarles todo esto que está pasando lo estamos monitoreando segundo a segundo de nuestras plataformas mañana tenemos un programa especial vamos a hacer coberturas desde bien temprano de 3 a 5 de la tarde los espero nuevamente quiero darles gracias a cada uno del equipo técnico que está detrás de esta transmisión y a todos ustedes que nos siguen a diario gracias de verdad ojalá que recuperemos la libertad y que la recupere Cuba y Nicaragua que nos siguen a diario 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 Gracias por ver el video.